Bueno, Dios los bendiga a todos, estamos acá contentos de comenzar nuestro servicio en esta hermosa mañana, domingo de resurrección, felicidades a todos, es uno de los días más importantes de las personas que creen lo que dice la Biblia, por decir, estos son los días más importantes, el cual separa lo que es, vamos a decir, la religión, las religiones, las denominaciones, las creencias de otras, de otros países, de otros lugares, de lo que dice la Biblia, porque cuando miramos otras religiones, cuando se habla de este Dios o de aquel Dios con D minúscula, ¿verdad? La única persona que vino en vida y venció la muerte fue Jesucristo. Así que vamos a decir, moral, amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, gracias, Señor, porque hasta aquí, Padre, has estado con nosotros, Señor, y porque desde el viernes, Padre, que celebramos el viernes santo como se le conoce, Señor, el día, Padre, cuando Jesús fue crucificado, Señor, un día de aflicción, de tristeza para muchos. Qué bonito, Padre, que es un día también de esperanza, Señor, en saber que las profecías iban a tomar lugar y que Jesucristo, Padre, en el día de hoy, va a estar aquí. Señor, venimos delante de ti, agradeciéndote por esta oportunidad de estudiar tu palabra, háblanos, Señor, y ayudarnos a entender, Padre, como la muerte verdaderamente puede destruir. Y en el cambio de gestos, pedimos estas cosas, mi Dios, amén y amén. Así que, hermanos, pues, la muerte del enemigo, pues, de todo, la muerte del enemigo final, ¿verdad?, de todo ser humano, se produce como consecuencia del primer pecado. Y ese primer pecado fue donde tomó lugar, en el jardín de Edén, en aquel momento. Pero la muerte también tiene un aspecto espiritual. Y eso es mucho más serio, desde lo que pasó desde el tiempo de Adán y Eva, al hecho de que nosotros tenemos que se llama Líder de Río. Es nuestra decisión. Hay gente que se enfoca en unos versículos de la Biblia para decir que hemos sido predestinados y que hemos sido predestinados. Nosotros no podemos elegir dónde vamos a ir. Pero cuando usted estudia la Biblia en su amplidad, puede ver, ¿verdad?, que nosotros tenemos la decisión. Ahora mismo yo tengo la opción, ¿verdad?, de yo ir y hacerme daño en ese momento. Y hay personas que malentienden eso para decir, sí, pero ese era el plan de Dios. O como si Dios fuera el que hiciera que yo me hiciera daño yo mismo, por ejemplo, tristemente. Pero vamos a hablar en el día de hoy sobre el hecho de que la muerte es destruida. La resurrección de Cristo garantiza la vida sobre la muerte para los creyentes. También, hermanos, una cosa importante, mientras miramos acá, es el hecho de que cuando Jesús muere en la cruz, antes de morir en la cruz, Jesús había dicho, él había dicho una profecía de lo que iba a pasar. Él había dicho que cuando él se fuera que no nos iba a dejar solos, ¿verdad?, que él iba a enviar al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, entendamos una gran diferencia. Cuando Jesús estaba acá físicamente, si Jesús estaba en Judea, Jesús no estaba en Belén. Si él estaba en Belén, no estaba en Judea. Jesús estaba en Portugal a la vez, ¿verdad? Jesús, esto a veces, esto me tomó a mí años aprenderlo. Suena como una cosa tonta. Pero, hermanos, Jesús tenía necesidades humanas, tal como usted y como yo. La gente piensa, y esto puede sonar un poquito raro, pero tenemos que meditarlo para que entendamos. Hermanos, Jesús tenía que ir al baño, tal como nosotros. Jesús, cuando era un bebito, él no de repente, de bebito, ahí él empezó a caminar cuando salió del vientre. Él se cayó también para aprender, ¿verdad? Jesús también tiene sus necesidades. Vamos a decir, el sueño, también tiene sueño, también tiene hambre, también tiene sed, que son características que nos limitan a nosotros como seres humanos. Entonces, además de eso, Jesús, siendo Dios, también tenía otra limitación, que no es una limitación de Dios, ¿verdad? En espíritu, pero es una limitación del hombre. Y es que, si Jesús está aquí, pues va a estar allá. Entonces, cuando Jesús estaba acá, vamos a decir, con la familia de María, que le están cenando todos juntos, y Jesús está dentro de su casa, pues cuando Jesús se va de su casa, ya Jesús no está ahí. Queda la memoria, pero Jesús no está ahí. Cuando Jesús muere en la cruz, y viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar con todas las personas, a la misma vez que le han aceptado a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Y eso es bien importante, ya que con esto podemos entender que la promesa del Espíritu Santo tenía un gran valor. Podemos ver acá también el hecho de que dice el versículo 1 Corintios 15-20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Y cuando se habla de los que durmieron, los que habían fallecido anteriormente, ¿verdad?, que estaban esperando. Y ese es otro tema que nos podemos meter un poco profundo también, de si están dormidos, o están alertas. El estado de dormir se está refiriendo, están en un área de espera, por decir, en un sentido, pero no tiene que ser que les estén tan dormidos así como tocándolos, como dicen algunas personas. La verdad central nos dice lo siguiente. Dice, La resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte para los creyentes. Así que, vamos aquí rápido al primer punto. Vemos acá, la victoria de Cristo sobre la muerte. Puede abrir su piquea en 1 Corintios 15, del 20 al 26. Vamos hermanos, voy a, si tiene su expositor, en el expositor están todas las lecturas, yo la vamos a leer aquí rapidito. La primera, primera de Corintios 15, del 20 al 26. Vamos a leer esa completa. Dice así, la primera parte son los primeros tres y después los próximos. Dice, Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ese hecho. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, podemos ver aquí hermanos, que la declaración de que Cristo resucitó de los muertos es la base de nuestra fe. Y es una fuente de seguridad también, de que nosotros algún día vamos a poder resucitar. Yo he escuchado a personas decir, no, pero eso de que Jesús resucitó no es cierto. Le pregunto a los que han escuchado, si quieren tratar, ¿cuántas personas vieron a Jesús, hermanos, después de que Él resucitó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fueron todas las personas que le vieron solamente cristianas, hubieron otras personas que le vieron. Es un grupo de personas que se puso de acuerdo para mentir, ¿verdad? Hermano, la cantidad de personas que vio a Jesús, después de que Él resucitó, fueron más de 500. Más de 500 personas. Y podemos hacerlo en un grupo más grande, ¿verdad? Porque sabemos que los discípulos le vieron, que no son falta de los 500. ¿Yo qué hiciste? Sí, no fueron solamente los discípulos. Se le apareció a más de 500 personas. También se apareció en diferentes lugares. Así que cuando Él murió, y vamos a ver acá algunos de estos, pero cuando Él murió, y yo justo dejé, déjame ver, tenía la lista de todas, de todas las, las que le dejé en la casa, de todas las apariciones, y de todas las profecías también, hermano, que habían tantas profecías, de todas las cosas que tenían que pasar, ¿verdad? Y no solo eso, hermano, que personas piensan que Jesús resucitó y se le apareció, hubo nada más que una aparición, y no fue solamente una. Recuerden cuando, cuando se le aparecen los discípulos, Tomás no estaba, y Tomás dijo que no iba a creer, a menos que Él pudiera, y luego se le apareció, meter su dedo en las heridas. Entonces, entendiendo de esto, hermano, hay más que suficiente prueba, escuche bien, no solo bíblica, histórica, de que Jesús resucitó y eso es muy importante, porque a veces la gente quiere, quiere contrarrestarnos, que eso es mentira, pero la misma historia, más a tantas personas que lo vieron hermanos, fue un evento histórico, porque Jesús, no solamente fue considerado una, fue considerado Dios, y también fue considerado, vamos a decir, algunas personas han considerado un profeta, Él es considerado un personaje histórico también, y como personaje histórico, también se escribió sobre Jesús, en los libros de historia, de aquellos tiempos. Entonces, muchas veces, cuando nosotros enfrentamos, que es, hasta porque hemos salido a la muerte, de un ser querido, podemos tener la esperanza, de que la muerte no es el final. Para el creyente, literalmente, es el comienzo, de una vida aún más gloriosa. No sé si ustedes, en algún momento, han tenido la oportunidad de ir a un, a un funeral, ¿verdad? Un servicio fúnebre de una persona, que le servía a Dios. Y, no es que le vamos a estar mandando a la gente, al cielo, al infierno, ¿verdad? Pero una cosa que sí se puede hacer, es, si uno está seguro, uno puede decir, que esta persona le entregó su vida, a Jesús, el Salvador. Y esa decisión, ¿verdad? No significa que la persona, haya sido perfecta. Hay servicios fúnebres, que cuando uno va, se habla de, ay, que era tan bueno, que era tan buena, y él dice, piensa la gente, que porque era buena, era buena, está en el cielo. Allá que, allá que le espere Dios, en la gloria, y nosotros le veamos juntamente, hermanos, tenemos que entender, lo que dice la palabra de Dios, para ir a buscar al cielo, ¿verdad? No es, no es así solamente, por las, por las buenas obras. Pero, también entendemos que, la resurrección de Jesús, nos trae a nosotros también, la esperanza, de que nosotros también, tenemos amor al momento, como dice la Biblia. Y, esto significa, que, en algún momento, nosotros tendremos esa oportunidad. Entonces, si usted va usualmente, a, a un servicio, a fúnebre, de una persona, que le ha entregado su vida, al Señor, vamos a decir, que usted no sepa, qué está pasando en este lugar, y usted camina, afuera, y usted quizás escuche, a la gente aplaudiendo, cantando, y dicen, hay una fiesta allá adentro, qué está pasando, y alguien murió. Es una cosa, un poquito irónica, diría algunas personas, pero mire hermano, le voy a dar un ejemplo, para, para un ejemplo simple. Cuando muere una mascota, ¿verdad? Uno ha tenido un perrito, por muchos años, uno ha tenido un gato, o, hasta personas que tienen un cerdo, ¿verdad? Un cerrito, por muchos años, se ha hecho ya parte de su familia. Las personas que mueren mascotas, no tienen, ¿ok? Los que no han tenido. Ah, pero cuando se hace parte de la familia de Dios, y le llega a pasar algo, a uno le duele. Y especialmente, si uno entiende la palabra de Dios, uno le duele más, porque, uno, esa, esa criatura, ahí acaba. Ahí está una película que dice, le dice la película, todos, todas las, no, todos los perros van a ver cierre, es el nombre de la película. Pero eso no es cierto, porque, el ser humano y el animal, tienen una cosa, veo, tiene muchas cosas diferentes, pero una cosa específica diferente, es que los animales no tienen almas, nosotros sí. Entonces, nosotros, en nuestro ser, nosotros podemos determinar, ¿verdad? Lo que es bien o mal. Si el perro, se siente como billón, disrumpiendo ese sofá, pues lo va a romper, porque eso es lo que, lo que, lo que le trae. Entonces, nosotros, en nuestro ser espiritual, podemos elegir servirle a Dios. El animal no puede elegir servirle a Dios, porque no tiene alma. Así que, ese es un tema, tema, pero uso ese ejemplo, para comparar esto, en el sentido de cuando, ahí no hay esperanza, tristemente, por más que uno quiera tenerlo, de que vaya a morar con Dios, ¿verdad? Pero, de igual manera, lo que, la esperanza que sí existe, es cuando la persona le sirve a Dios, le regaló su vida a Dios, y, no solamente servirle a Dios, hermano, es importante, es entregarle su vida a Dios. Así que, estos versículos que vemos acá, Pablo, aquellos, en Corinto, que se llamaban, o creían, que no hay resurrección del cuerpo físico, como parte de una creencia más amplia, de que mientras que el alma vive, sirve para siempre, el cuerpo muere permanentemente. Entonces, hermanos, se habla de un cuerpo renovado, ¿verdad? Yo no soy usted, pero yo no sirvo, no creo que es el mismo cuerpo, porque este cuerpo se enferma, este cuerpo me lleva a mí, a poner, a conmigo usar lentes, causa dolor de espalda, ¿verdad? Nosotros, nosotros, los que le traigan para las jaquecas, uno se puede caer, y romperse el hueso, ¿verdad? Si no, cuerpo glorificado, lo que pasó con Alain y Eva, antes de todo, hermanos, una cosa que yo me pongo a pensar a veces, y que he dicho, y la de la mente todavía no lo entiendo, vivir en un mundo perfecto, ¿qué significa eso? Una manzana perfecta, una naranja perfecta, una salud perfecta, el aire perfecto, agua perfecta, todo perfecto. Entonces, nosotros en nuestra mente, por más que tratemos, nosotros no podemos entender lo que significa eso. Pero, esta creencia, hermanos, de que, mientras que Alain vive, sigue más para siempre, el cuerpo muere permanentemente. Esta creencia puede hacer mucho daño a la iglesia, porque soportaba el concepto de que la resurrección corporal de Cristo, en este contexto que Pablo comienza su enseñanza, vamos a decirlo, era real. Así que, hermanos, vamos a tener un cuerpo revestido, ¿verdad? Pero no es que, vamos a decir que si usted pongo una foto mía, esta es una manera de visualizar, una foto de mi persona, y una foto acá, ya cuando tengo el cielo, que no se va a reconocer la diferencia, porque la persona va a ser la misma. Eso es algo importante. En el cielo, hermanos, cuando nos veamos, nos vamos a reconocer, vamos a saber, ahí está Juan, ahí está Joan, ahí está, ¿verdad? No vamos a poder ver en el cielo, vamos a saber quién era quien. ¿Ok? Entonces, cuando habla de la resurrección de Cristo, un hecho firmemente claro de la resurrección de Cristo, lo podemos poner en el versículo 20, y se usa la analogía, que es lo que es la dualidad entre Adán y Jesús, para mostrar lo que es el significado de la resurrección de Cristo. De esta manera, Pablo señaló dos cosas. Primero, que la muerte es inevitable para todos, ¿verdad? Esa es la consecuencia de la pecaminosidad humana, de lo que pasó con Adán y Eva. Y segundo, la resurrección de Cristo asegura, la resurrección de todo aquel que no acepta, en base a lo que dice la palabra de Dios. Y la resurrección de Cristo ofrece una esperanza firme e inquebrantable a todos los cristianos. Cuando sufrimos por el adiós de la muerte, obtenemos nuestra propia mortalidad. Debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros a través de la muerte y la resurrección humana. Tenemos que acordarnos de una palabra de Dios importante. La muerte de Cristo, que se celebra, se convierte en santo, y luego vamos acá, el domingo de resurrección, la muerte de Cristo nos debe traer esperanza. esperanza que si Él pudo vencer a una muerte, ¿cómo no va a vencer este problemita? ¿Verdad? Que ese es el Dios que nos promete. Entonces, ¿por qué la resurrección de Cristo ofrece esperanza para el futuro? ¿Cómo debemos responder ante el miedo a la muerte? Ya sea en nuestra propia vida o en la vida de aquellos que amamos. No sé si usted, Mario, en algún momento ha pensado en esa pregunta. Se ha puesto a pensar en la muerte y ¿qué sentimiento le causa? No sé, hay personas que dicen, ay, no me lo de la muerte, no me lo de la muerte. Porque al pensar en la muerte, automáticamente como que la mente quiere cerrar ese tema y no quiere meterse ahí. Yo siempre lo pienso, o sea, me imagino como si a terminar el COVID en el cienso, ¿sí? Ese es. Y me quebran, hay uno como que, bueno, María necesita jugar bien en eso todavía. Y no la va a preparar, sí, pero en el momento me explora mucho, al fin de que ya me acento demasiado a mejorar. Y desde que yo me iba a eso, yo siento que no sería capaz de más, de una pérdida de algún ser amado, por favor, dame las fuerzas, y me meto como en la... y me lo de la pérdida de algún ser amado, y el mar y el mar y el mar y el cariño. Y me trae el viejo. Y me ha pasado, pero en el momento, claro, porque eso la hacía mucho, a mí me lo de la misma, y yo sé, me voy a morir. Era un mar y mi sepino, y yo me lo de la ver, ya está mi odio, y yo lo de la otra posibilidad, ya nada de eso me va a parar. y yo decía, me voy a morir, esto es un dolor muy impresionante, y como algún día se lo dicen, yo me quedé tan sorprendido, día a día que mi madre murió, porque si me lo dio, no sé, y yo era en el hospital, y yo decía, mi señor, le va a la pena, y yo después decía, un odio, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, ese cambio de pensamientos, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, y yo creía, cuando yo me lo imaginaba, yo me quedé muy contenta, que yo sentía un dolor, que yo fui a la universidad, y el día que mi madre murió, y yo le dio una fuerza, que yo, yo no me sentía, y yo iba a la universidad en Colombia, y yo lo primero que hice después de salir del hospital, y iba a hacer todo el proceso para crear el cuerpo de mi madre a la casa, oye, a mi mamá, y no iba a la universidad. Eso fue lo que yo hice ese día, y se lo juro que yo misma, hoy me pongo preguntando, y yo dije, en otras salas, yo no hubiera sido capaz de ir a la universidad, pero Dios me dio la oportunidad. Y ahí está el punto, el punto es que encontremos refugio en él, y no en nuestros propios pensamientos, porque, verdaderamente, hermano, mire, yo hablaba con mi esposa hace una semana sobre esto, y esto me lo dijo a mi alguien hace tiempo. Me dijo, cuando yo llegaba a la edad de los 38, como hasta los 55, me dice, me decía, uno pasa por muchas cosas mentalmente y emocionalmente, y una de ellas es la muerte, porque si usted nunca se le ha muerto a un familiar, probablemente pase en ese momento. Si un familiar no se muere, una persona cercana se le muere, y si no, un vecino, o alguien que quizás usted no tenga ninguna relación, pero que la muerte literalmente le toca la puerta al sentimiento, a las emociones de uno, y lo que podemos hacer es, hermanos, es entender que tenemos que encontrar refugio en Dios. Y ya, no hay otro. Entonces, en los próximos versículos acá, el 23 al 26, rapidito dice, voy a terminar de leer la lectura de los hermanos, y luego del 45, 46, y el 48 al 57 dice, pero cada uno en su debido orden, en Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego al fin, cuando entrega el reino a Dios, y para, cuando haya suprimido, todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. cual el terrenal tal es, también los terrenales, y cual el celestial tal es, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Y aquí, os digo un misterio, vamos al versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese versículo, hermanos, ese versículo es claro. No todos dormiremos, ¿verdad? En el sentido de que no estaremos en esa espera, ¿verdad? De lo que es la de poder ir a morrer con Dios, porque, hermanos, en algún momento va a ser una trompeta, ¿ok? Y cuando suele, nosotros no sabemos cuándo va a ser. Eso es el tiempo de Dios. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En esa transformación, hermanos, es rápido en tu momento, que es el momento que hablamos, de que mi cuerpo será transformado de una persona que necesita tener lentes, a una persona que ya no necesita tener lentes, ¿verdad? Pero sigo siendo la misma persona, ¿verdad? Mi modo de expresarme, mi modo de yo, ¿verdad? Mi esencia, mi espíritu, mi alma. Es el mismo. Y eso es bien importante. Entonces, el versículo 53. ¿Por qué es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte victoria. ¿Dónde está o muestre tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en el día de hoy, que es el día de hoy de la resurrección, se celebra, ¿verdad? El hecho de que Cristo venció la muerte, esta mañana de paso. Entonces, cuando resucitó victorioso, y aunque experimentamos la muerte física, hermanos, de la vida en este mundo, tenemos que entender que cuando Jesús vino, Él vino para destruir la muerte en su totalidad. Así que la muerte no tiene ataduras sobre nosotros, ¿verdad? No estamos nosotros agarrados por la muerte, sino que estamos agarrados del Cristo verdadero, que está con nosotros, y que nos llevará, en algún momento, si tomamos la decisión de vivir, para honrarle a Él, de aceptarle nuestras vidas, para que podamos verdaderamente ir a morir con Él en el reino celestial. Y vemos acá también que al final, Cristo vencerá a todos los enemigos, y esto es la autoridad, la soberanía de Dios, que nos muestra acá, y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Nos ha asegurado que todos los que creen en Él, como dice la palabra de Dios, tendrán la habilidad de poder ir y morar a sí mismo con Él. Que está aquí hablamos, de que Cristo ya reina. Pregunta de reflexión, ¿por qué es la muerte del último enemigo en ser derrotado? ¿Y en qué sentido experimentaban los cristianos la victoria sobre la muerte? Así que hermanos, la respuesta está prácticamente conectada. ¿Por qué la muerte del último enemigo? Pues la muerte es lo último que queda. ¿Verdad? Ya después de ahí no queda nada. Hay gente que se afana, que se afana, y yo les digo, hermanos, y les digo a los que son familia, les urjo, yo hablaba con mis hijos ayer y yo les decía, yo no sé cómo la gente se afana tantas veces por el dinero, que llega un momento que el dinero se convierte en su Dios, sin darse cuenta, y el dinero, 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 y el dinero lo resuelve todo. Yo he conocido, muchas familias, hermanos, que literalmente el dinero es el que cría a sus niños. Le dan el celular más caro, los videojuegos de video más caros, todos los niños, los niños. Pero ¿saben lo que uno que usualmente nunca tiene? Un palo de la madre y el llevar a comer una comida, que le hace mal, que se sientan a hacer una fiestecita afuera, o comparten afuera, comen en la calle, que se sientan juntos, conversación, muchas personas no existen, pero sí existe el dinero. Tengo que trabajar. Yo recuerdo a nuestra hermana, nuestra hermana Teresa, un testemunio de nuestra hermana Teresa. La hermana Teresa contaba hace unos años atrás, y no la uso como ejemplo porque ella haya sido de estas personas, pero para que veamos lo que a veces hace nuestro entendimiento del dinero. La hermana Teresa estaba trabajando su trabajo tiempo completo, y yo estaba trabajando un trabajo medio tiempo. Y ese trabajo medio tiempo, muchas veces, cuando hacíamos el estudio público, a ella se le complicaba un poco porque estaba saliendo tarde, o no podía llegar. y entonces en unos días los estudios públicos, ella dice, dice, voy a dejar de trabajar, vamos por favor, ven por mí, para que financieramente no me haya ningún afecto. Mira hermano, dejó de trabajar, pasaron las semanas, pasaron los meses, y un día uno de los estudios, la hermana Teresa nos cuenta y nos dice, contó como un testimonio, que desde que había dejado de trabajar, el dinero dependía más. ¿En qué cabeza acaba ella? ¿En qué cabeza acaba ella? El dinero la estaba rindiendo más. ¿Quién sabe? Esa es la transformación, el costo de eso. ¿Quién sabe? No sabemos ese camino, pero sí sabemos hermanos que la manera que la hermana Teresa estaba procesando y utilizando el dinero estaba haciendo de una manera sabia, como mayordomo, ¿verdad? El dinero que Dios le ha dado, y qué bonito que no permitió que esta cosa se convirtiera en una, en algo negativo, ¿verdad? Y alguna vez nosotros mismos en nuestra vida tristemente caminamos por ese camino. Así que, el aspecto de lo que experimentan los que tienen la victoria, es que la mujer, hermano, mire, yo he tenido victoria sobre la muerte, usted tiene victoria sobre la muerte, pero yo no tengo victoria por ser yo, y usted no es tan poco por ser usted, es el que mora en mí. Pero esa es la verdad, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, y gloria a Dios por eso, porque no es por nada que yo he hecho, yo no he hecho nada para ganarme eso, sino que es a través de Dios. El segundo tema es compartiendo la victoria de Cristo, y podemos ver aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, del 35 al 41, que ya lo leímos, y vemos acá que Jesús usó parábolas para mostrar las verdades del reino, parábolas son historias cortitas que tienen una lección, ¿verdad? Como una moraleja, podríamos decir, que usamos en español esta palabrita. Y Pablo usó objetos familiares para ilustrar sus mensajes. Los corintios estaban siendo influenciados por la filosofía griega, que se enseñaba en su cultura, y Pablo necesitaba contrarrestar esa enseñanza para que pudieran comprender la verdad sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Y podemos ver, hermanos, que Pablo, lo que hace es que él reflutó las preguntas planteadas por aquellos que tenían un entendimiento en ruido de la resurrección. Mire, hermanos, esto es un mundo importante. Nosotros como cristianos, tenemos que tener cuidado de que no nos pongamos a discutir con personas de la Biblia o de temas que al fin y al cabo pueden ser insignificantes o que no importa quién esté correcto. Usted, si usted se da cuenta, cuando yo hablo, yo como que tengo mucha cautela cuando hablo de ciertas enseñanzas o de ciertas religiones o de ciertas personas, porque usted no va a escuchar al mencionar el nombre de nadie. Nunca lo va a escuchar. Porque no es mi deseo y no es mi llamado a que yo me pare de aquí a frente a estar así con la gente. Si usted quiere hablar sobre una enseñanza de alguien en el preciso, déjeme decirlo, no hay problema. Pero vamos a ver, no a la persona, no para estar juzgando a la persona, vamos a ver que están en cierto y enseñando a la persona. Por eso es que los libros son buenos. Incluyendo el libro del expositor que usamos acá también, es bueno. Pero, hermano, usted va a ver algunas veces algunas veces hay una letra que fue escribida de la filosofía griega. Importante era que mientras el alma o la mente era inmortal y buena, el cuerpo era malo y eventualmente se descompondría. Esta enseñanza condujo a la creencia de que no importaba lo que la persona hiciera con su cuerpo. Porque el comportamiento físico no corrompía la mente ni el alma. Esta enseñanza hasta el día de los hermanos directamente, directamente a veces está hasta dentro de personas que hasta van a la iglesia. Yo he escuchado personas que no terminan su salud, no hacen ejercicio, no comen frutas, no comen vegetales, no toman agua. Las cosas que necesitamos en nuestro cuerpo toman vitaminas, ¿verdad? No van al doctor, dicen, no, yo al doctor no tengo que ir porque Dios es mi sanador. Pero son personas que se meten droga, personas que a veces Dios no lo impide. Usan droga, se meten a, se la van a tomar con alcohol, personas que se toman cinco tazas de café al día con la cafeína o comen cosas que le hacen daño y luego se enferman y le echan la cruz al diario. Pero ¿y quién fue el que decidió meterse esa comida o esas cosas en su cuerpo? Entonces tenemos que pensar en eso, hermanos, y entender que no podemos, ¿verdad? El cuerpo que nosotros tenemos, si lo miramos como que no nos pertenece, ¿verdad? Como que Dios no nos ha dado, ¿verdad? Vamos a cuidarnos de la misma manera, cuidarnos de las finanzas, de la misma manera que cuidamos de los hogares y así mismo, hermanos, vamos a estar preparados. Yo me hice un examen de sangre hace, qué sé yo, cuando me tocaba y yo me daba hasta domingo vernos necesitados del examen de sangre porque yo sé que yo he estado, yo he hecho cambios en mi vida en lo que he estado comiendo y yo sé que el examen iba a salir bien. Y hermanos, no lo digo por orgullo ni por, no lo digo por eso, lo digo porque sin importar lo que dije en ese examen de sangre, ¿quién va a decir el doctor? Tienes que comer más de esto, ya lo entiendo. Tienes que comer más de esta vida mía, porque la digo, entonces ya yo he hecho mi función y ahora el resto, ¿verdad? Tengo que seguir manteniendo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que entender que eso es un malentendido y que esta filosofía es una filosofía que tiene un efecto negativo en la gente, como lo tuvieron los cristianos allá de Corinto también, cuando no creían mucho en la resurrección física, ya que el cuerpo era considerado como algo malvado. Pero tuvo que desafiar en esta forma de pensar y explicar que la resurrección de Cristo fue física, no espiritual, como la que ellos creían. Hermanos, cuando Jesús le aparecieron los discípulos, ¿ellos pudieron ver que era él? Sí. Ellos sabían que era él. Cuando Jesús le apareció a Tomás, yo todavía esa interacción muy interesante, déjame meter mi dedo, pero bueno, cuando se le aparecen, ¿verdad? Ahí está y él quería meterle el dedo para poder creer, pero bueno, sabían que Jesús. Y es importante que entendamos que esa transición, ¿verdad? Aunque los cuerpos se han transformado, pero nosotros decir que este cuerpo, ¿verdad? No es nada, entendemos que este cuerpo tiene limitaciones, ¿verdad? Ya el cuerpo revestido de la gloria de Dios no va a tener esas limitaciones. Y ahí vemos la diferencia. Así que la resurrección de los creyentes incluirá un cuerpo dado por Dios, como dice el versículo 38. Y Pablo nuevamente ilustró a través de las naturaleza. Por ejemplo, Dios ha dado a los seres diferentes cuerpos humanos, los animales, de peces y de habos, y así mismo los cuerpos celestiales también son diferentes. Pero el punto de Pablo es que nuestro Dios todo el mundo puede tomar la materia física y darle la forma que él quiera, de acuerdo con el propósito que él determine. No tiene que ser hermano, y esta es una cosa que a veces nos perdemos en este pensamiento y por eso digo que no se ponga a discutir usted con nadie la ruina. Hay veces hermano que uno en el espíritu siente que esta conversación no va a ser de beneficio para nada. Es una de estas personas que le hace una pregunta usted le dice y que usted piensa de lo que yo pienso no importa. Porque se supone que lo que yo pienso sea no existente. Se supone que yo pienso lo que dice la palabra de Dios. Así que si usted le va a decir vamos a hacer cosas que esto significa explícate y vamos a hablar de la Biblia perfectamente vamos a ver la Biblia. Pero si usted me va a preguntar en base a lo que yo pienso porque yo creo lo que dijo esto es así y en el momento le digo ¿qué dice la Biblia? No, pero es que y ya está preguntando en su propia con suficiencia en su propio creencia en su propio pensamiento ya se ha entregado a esa creencia y no va a haber que entender porque ha escucha la palabra que no se me faró ha endurecido su corazón y prácticamente así es. Entonces tenemos que entender que Dios es Dios y como nosotros humanamente tenemos una mente finita que hermano nosotros nacimos y morimos ¿verdad? Dios es la línea de tiempo en una flechita no tiene comienzo no tiene fin nosotros no sabemos lo que es eso si usted es un gaza que tiene algo y dice ay ella está la agua pero hermano fue lo que pasó en un momento dado tiene un comienzo y si se le dan una cañería se daña y ¿verdad? entonces es un proceso de comienzo a fin todo tiene comienzo a fin menos Dios entonces seguimos aquí rapidito pregunta para que religión hermano ¿quién cómo hace? así que se la llevan con usted ¿qué falsa creencia sobre Jesús? son las mujeres que quieren algunos creyentes corintios y por qué estuvimos hablando ahí de la parte del cuerpo y que hacían lo que querían y por qué es fundamental que los que quieren creen es la resurrección corporal ¿cómo afectaría el no creer esto? la forma en que vemos a Cristo su ministerio y su obra redentora en la cruz literalmente ser casi casi como lo que fueron los corintios los corintios y que nosotros hacemos caigarnos por esa manera de no prestarle atención ¿verdad? a nuestro propio cuerpo y de no cuidarlo hay gente hermano que maltrata su cuerpo luego eso le trae condiciones físicas y enfermedades y luego le quieren echar la culpa pero son nuestras decisiones si nosotros no comemos si nosotros tomamos agua si nosotros no nos alimentamos correctamente así que la segunda parte de la resurrección pues es explicada en primera de Corintios 15 del 42 al 40 tenemos aquí que Pablo usa los siguientes versículos para explicar el ejemplo que acababa de dar la muerte de nuestro cuerpo físico es natural porque vino del pueblo de la tierra pero al final los clientes resucitarán para tener un cuerpo nuevo inmortal moderado según el cuerpo resultado de Cristo no sabemos que ustedes hermanos quieren su cuerpo donde en verdad quieren este cuerpo exactamente como está en el cielo yo 100% no van a decir que un momento nosotros luego estamos en ese principio ¿verdad? que nos dan los dolores de espalda que nos dan las aquecas que me duelen el sueño me duele hasta el pelo y a los que tienen ¿verdad? y hasta la juzga me duele entonces hermanos entendemos entendemos prácticamente que que es solamente un proceso y que en este proceso este cuerpo no va a ser un cuerpo inmortal cuerpo que no va a hacerse largo como el que tenemos en este momento amén y ese es el cuerpo que nosotros debemos de querer ¿verdad? vemos ahora que Pablo escribe la naturaleza del Cristo de la primera de Corintios 15 42 al 44 y que el cuerpo futuro de los clientes será diferente de la forma físico presente el cuerpo terrenal se descompone ¿verdad? carente de honor y llevando la presencia del pecado de la muerte incluso era considerable impuro en el antiguo testamento para ser resucitada en forma glorífica del cuerpo físico es débil frágil y mortal pero nuestro cuerpo nuevo vivirá para siempre en el poder de la resurrección es más recuerden que en los tiempos bíblicos si una persona no podía no podía tocar un muerto si usted tocaba un muerto usted literalmente se quedaba contaminado y no era como contaminado con una enfermedad sino se consideraba una contaminación y más que nada si usted quería si usted mira a la izquierda voy a ir a la derecha de la contaminante voy a tocar y aquí está la mano pero ahí es lo que en ese momento usted contaminado porque eso yo decía todo el mundo ahí nadie va a guardar ese secreto porque eso era algo considerado totalmente incorrecto entonces hay un contraste que podemos ver entre lo que es Adán y Cristo como ha sido nuestro mostrado se representa el orden físico y el orden espiritual Adán representa al ser terrenal que está aflido por el pecado y atado en esta tierra corrupta pero Cristo representa lo que es el aspecto celestial verdad ese eterno incorruptible el primer hombre que fue hecho del polvo de la tierra y el segundo es del cielo entendemos hermano que Jesús vino desde el cielo acá y tuvo el nacimiento tuvo el nacimiento verdad a través de la de la Virgen María nació como todo ser humano en un aspecto verdad pero no quita el hecho humano de que seguía siendo Dios y y yo digo que no sé si usted se puede estar pensando en esto ser Dios es algo porque ser Dios significa que si usted se pone a meditar cada vez que Jesús hablaba con una persona y le hacían una pregunta ¿quién es el sábado? y la persona estaba pensando que tenía que ir a comprar leche ¿verdad? para limitar a su mujer Jesús lo sabía Jesús conoce en nuestro corazón así cuando nosotros le hablamos verdadero a Jesús el sábado nosotros estamos pensando que estamos sintiendo y verdaderamente tenemos que literalmente conectar a verdaderamente como debemos de hacerlo en la eternidad todos los que han creído en Cristo serán celestiales e inmortales tendrán cuerpo un cuerpo espiritual y en la tierra hemos soportado el estado corrupto del hombre terrenal también así que la segunda parte acá me dice la siguiente la segunda escritura ¿cómo describiría lo que será el estado eterno del cristiano en contraste con nuestro estado presente? muy diferente de lo que hemos hablado y en qué aspectos podría parecerse nuestro cuerpo resucitado a nuestro cuerpo físico y en qué aspectos podría ser diferente dijimos hermanos malas noticias para los que no sabían esto los que son casados en el cielo no van a estar casados ok así que malas noticias para eso en el cielo en el cielo dicen lo que no sabían ¿verdad? o dicen otros ¡qué bueno! bueno no creo espero que no pero hermanos en el cielo usted va a saber ¿verdad? quién fue su esposa quién fue su esposo y van a poder hablar de todas estas cosas pero el enfoque allá es que la iglesia ¿verdad? es la novia de Cristo esa es la la boda del cordero ese es entonces ahí el énfasis así que me enfate con la victoria de Cristo para mortalidad para inmortalidad vamos entonces a caminar un rapido primera de Corintios 15 del 50 al 54 que ya lo leímos donde dice que cuando Cristo regrese instantáneamente seremos transformados así en un abre y cerrar de oro ¿y por qué? porque él es Dios y lo podía hacer no hace parte un proceso de bueno usted sabía que Dios no puede mentir si Dios dice que yo soy un burro me voy a convertir en un burro Dios no puede mentir el cuerpo en que vivimos ahora no es apto para la eternidad pero recibiremos un nuevo cuerpo y viviremos para siempre con nuestro salvador Pablo comienza con la conclusión de su argumento sobre la resurrección de los muertos es un punto importante que un cuerpo físico corruptible no puede heredar el reino de Dios no es adecuado para la eternidad así que tiene que ser cambiado ¿verdad? tal cambio ocurrirá ciertamente pero no mientras vivamos en este mundo corruptible mire hermanos si nuestro cuerpo fuera revestido ahora mismo pues estamos viviendo en un mundo pecaminoso ¿verdad? los santos tienen que estar con los santos y los pecaminosos con los pecaminosos y estamos viviendo aquí en este mundo así que el evento que conocemos es como el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar en un momento así rapidito puede leer en el versículo 52 y el primero de San Luis César 4 del 15 al 17 después de estudiar eso un poco más donde se ve lo que es la palabra griega para la palabra momento momento se refiere a un lapso de tiempo tan breve que no se puede dividir más así que si fuéramos a coger ese momento y tratar de separar los mili momentos no existe es momento y se acabó es ahí instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos es la manera que se explica en ese momento el cuerpo de cada santo será transformado toda condición terrenal desaparecerá conforme lo mortal se vuelve inmortal y la victoria de la muerte entonces se reemplaza lo que es la derrota que fue traída a través de la muerte entonces ¿cómo se van a asustar? como acabamos de hablar en un abrir y cerrar de ojos va a pasar así inmediatamente y ¿cómo nos animó la esperanza de la desinfección y el arreglamento? bueno hay personas que piensan que cuando mueran literalmente se quedan ahí en la tierra ¿verdad? eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios y también hermanos ha habido testigos de personas que han hasta muerto han visto visiones y han visto personas que han estado hasta en su propia muerte cuando han estado postrados en la cama han tenido experiencias sobrenaturales en esos momentos que han dicho y que han podido experimentar visiones o cosas así hasta en esos momentos hermanos literalmente lo que están diciendo lo que están compartiendo es consecuencia de lo que dice la Biblia además no es ni una sorpresa pero como Tomás a veces nosotros como que queremos verlo así con nuestro público para poder poder entenderlo así que la última sección es victorioso sobre la muerte primera de Corintios 15 del 55 al 57 que también lo leemos y nos explica que debido a la victoria de la resurrección de Cristo nosotros también podemos esperar la victoria sobre lo que es la muerte nuestro dolor por la muerte de un ser querido que es creyente puede atenuarse con el gozo como debemos saber a esa persona y entendemos hermanos que para una persona que es una creación que la verdad que ha aceptado a Jesús esta separación es temporal mire hermanos en el cielo yo voy a poder conocer a mi bis 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 abuelo que le servía a Señor que no sea esa renombre pero ya en el cielo vamos a tener una mente no va a ser una mente tan limitada que la palabra de Jesús a sus ojos van a ser viertos y yo quizás yo no sé usted yo tengo veinte mil preguntas que le preguntaría a Jesús a Moisés a José a Josué a Aron Aron como dejó que le llevaran a ser ese ídolo pero bueno preguntas que una y quizás muchas de esas preguntas cuando mis ojos se hagan abierto quizás no la tengan que hacer porque quizás ya la voy a entender entonces la muerte perdió su poder pero a veces que se olvida la muerte en victoria primera de Corintios 15 54 y con la resurrección venida de los santos que podemos ver que tiene su poder la muerte finalmente va a ser destruida Pablo se regocijó en esta realidad con su declaración cuando dice que nosotros también podremos declarar que ya la muerte nos amenaza mire hermano una situación triste los que se acuerdan hace unos años atrás en la escuela de Columbine entra un hombre adentro y estaba ahí con armas y fue a donde la gente y le dice a una chica tú crees en Dios y ella le responde apuntándole con un arma ya bajo el pensamiento de que si responde sí le va a disparar era prácticamente el entendimiento y ella respondió sí yo creo y le disparó y la mató en ese momento instantáneamente de eso se hizo una película de ese movimiento de ese servicio a un servicio hermano y la muerte de esa chica llevó a miles y a miles de personas que aceptarán eso y el enemigo le utilizó quizás ese evento ¿verdad? para algo negativo y hizo para algo positivo y no solo eso también la semana esa chica había ido a la iglesia y ella en el culto de jóvenes ella había hablado y ella le había compartido a decirle que ella estaba lista entregar su vida por Cristo si algún día tuviera que hacer una semana antes de lo que le pasó así que hermanos esa es una persona que entiende la palabra que ella siempre usa a través de la experiencia que ha tenido que Dios verdaderamente es real entonces también Pablo expresa su grande gratitud a quien nos proporcionó la gran victoria espiritual por medio de Jesucristo la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado está al alcance de todos los que creen en él la esperanza de la resurrección de los creyentes ahora y en el futuro también hermanos entonces que no que tenemos libertad a través de la resurrección no estamos en la esclavitud del pecado y en el futuro nuestra victoria toma la forma de un cuerpo incorruptible y metamos aquí la película en que sentido va a perder la muerte su aguijón de que va a haber experimentado la victoria por medio de Cristo Jesús no sé ustedes han visto la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson verdad mi parte favorita de la película dura aproximadamente 20 segundos y es a lo último a lo último a lo último hermanos una de las partes más cortas que yo hubiera me hubiera sido la parte un poco más larga de la película verdad pero yo no no por así quién estaba y es cuando Jesucristo muere verdad y de repente muestra como una lágrima que cae como del cielo y esa lágrima como que viene y baja como hasta el infierno y de repente ahí está el infierno y ahí estaba representando el diablo verdad y de repente el diablo grita no no sé se acuerdan de esa imagen rápida que pasa rápido y grita no no es que lo han visto por eso es tan rápido es tan rápido por eso es la parte porque literalmente yo dije esas fueron siete fue súper rápido que después al final cuando no eres Jesús verdad y pasa un poco que pasa ahí se pusieron sonido y pusieron la fricción y pusieron esto y aquello pero en ese momento cuando viene y termina así y de repente no grita ¿por qué? prácticamente bueno porque la llave verdad la llave de la muerte en ese momento nosotros humanamente para entenderlo verdad que nuestra mente podemos entender que la la llave de la muerte es un aspecto la tenía el diablo verdad y que viene Cristo desde la cruz de su cita agarra la llave de la muerte que va a ir a retomado nuevamente y prácticamente hermanos es lo que está todo detrás de la película por eso es que grita entonces ayer nos dijeron una persona ve la película y no va a entender esa mente pero eso fue lo que sucedió así que fue algo que para fue algo que para la persona que no ha procesado eso pues no lo iba a entender entonces lo último hermanos acá terminamos con esto nos dice aquí que tenemos que anticipar con esperanza la eternidad debemos de vivir cada día en el poder del Espíritu Santo el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús como dice Romanos 8.11 y en 1 Corintios 15.58 Pablo instruyó a sus lectores a estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es así mismo en vano así que esta semana hermanos en el Ministerio de Nación dediquemos un tiempo un momento a dar un mensaje de esperanza a alguien esta semana ¿verdad? al conmemorar la paz o enfóquese en la vida nueva que tenemos en Cristo y ores por ahí conocidos suyos que no han tenido un encuentro con Cristo hermanos mire vamos a estar haciendo esto pronto yo espero que ustedes se animen a participar con nosotros vamos a reunir con la iglesia en algunos momentos diferentes estamos también buscando voluntarios vamos a poner una pesita afuera en la calle la acera con tratados y un letrero que dice si ustedes se oración pasen por aquí y saben que vienen muchas personas por esta calle ¿verdad? hermanos van a echar tratados algunos regalitos tener caramelos lo que sea algunas cositas para poder interactuar también con la comunidad pero para dejarles saber hermanos que Cristo verdaderamente vive y que no digamos solamente de nuestra voz que podamos verdaderamente compartirlo la manera que vivimos y la manera que pensamos que hablamos que actuamos así que hermanos esta semana no pase eso por alto la semana que viene con nosotros con las escrituras cumplen Dios eso no lo escribí yo un error del escritor del libro tú con el libro las escrituras cumplen las escrituras vamos a hablar de la profecía del antiguo testamento que tiene un doble cumplimiento que fortalece nuestra confianza para discernir el mensaje de Dios no se lo pierde hermanos no se lo pierde porque estas lecciones que vienen ahora se parecen un poquito a lo que le acabé de decir del final de la película es algo que usted lo puede ver inmediatamente no le deje el entendimiento doble porque hay hay profecías que tienen un cumplimiento doble que era en el tiempo antes de Cristo y también se refieren al tiempo después de Cristo vamos a ver algunas de esas así que le urgimos a que sean partícipes ayudando a usted ante hermanos y se pone de pie y oraba así por nosotros y así nos preparamos para el servicio y oramos amado Dios gracias Padre por estar aquí reunidos gracias Señor por hablar a nuestras vidas Padre por guiarnos Padre por ayudarnos Señor a que podamos tener una dependencia total en ti Señor y no dejar de llevar las dificultades en Cristo diarias Padre que nos ayudes Padre a poder vivir vidas Señor que practican Señor lo que es entender para que estamos preparándonos para ir a morir contigo en un momento dado Padre ayúdanos a depender en ti diariamente y a no dejarnos llevar las dificultades y los retos de la vida y entender Padre que tú siendo Dios si venciste la muerte también como lo hiciste Padre como no vas a vencer el problema la enfermedad la dificultad que enfrentamos en nuestras vidas te agradecemos todo esto Señor nuestras vidas están en tus manos si alguno Padre si tú quieres tener una dificultad Padre en caminar contigo te pedimos Padre que tú toques corazones que enropas que quebraste Señor Padre que puedan tomar la decisión de entregarte sus vidas hacia ti te agradecemos estas cosas y las podemos hacer en el nombre de Jesús Amén y Amén que las personas hacen lo malo que están en línea si usted no le conoce al Señor y desea desea oración o desea tomar ese paso de fe por favor déjenos saber y así como estaremos orando por ustedes y yo les bendiga grandemente bendiciones ¿Vale? 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 ¿Vale?